Sí, por ahí empezamos bien y recibimos un gol ahí que nos tiró un poco para atrás, pero bueno, después a los 30 más o menos pudimos convertir y bueno, salí a buscarlo más. También con la expulsión de ellos pudimos salir un poco más adelante y bueno, nada, fue partido duro, pero nada, sirve, sirve para seguir mejorando, para seguir escalando en el torneo y bueno, eso. Vimos al equipo que salió muy enchufado en el segundo tiempo, ¿les dijo algo Mauro en particular o fue también por inercia? No, siempre tenemos un juego que es bastante directo y bueno, tratamos de reflejarlo. Bien, eso que decir el juego directo también favorece mucho tu juego, se ve que participás mucho del juego. Sí, por ahí me gusta más estar abierto para encararlo mano a mano al defensor y bueno, ahí tratar de sacar provecho cuando meten la pelota en profundidad también. Bien, desde lo personal me imagino que muy contento. Venís muy enchufado, estás haciendo muchos goles, Alejo. Sí, el primer torneo también tuve y no los pude tragar ahí, que no podía y bueno, ahora que se me abrió el arco, gracias a Dios están entrando. Bien, todavía resta ver los resultados de los otros partidos, pero da un poquito de bronca por ahí que ustedes ganan, 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 y los de arriba también, nadie se queda en el camino. No, más que nada fue bronca por el empate con San Justo, que pudiésemos estar ahí arriba, pero bueno, nada, ahora pelearlo abajo y seguir buscando las victorias, que es lo más importante. Por último, ¿a quién se le dedica los dos goles y esta gran victoria? A mi familia, que siempre me apoya en todos lados, mi mamá, mi hermana, mi primo, mi viejo, para mi hija también, siempre están en todos lados. Y el grupo también, que si no fuera por ellos no sería nada.